Hoy preparo para ti los deliciosos pocitos de Jerez de la Frontera. Hola mi gente, hoy te traigo este precioso pastel que me recuerda muchísimo a mi niñez. Los pocitos son un pastel que se elaboran en una pastelería concreta de Jerez de la Frontera, de mi tierra, y que es una receta que ha permanecido durante décadas y que solo se elaboran en Jerez. Y yo te los traigo hoy para que puedas prepararlos en casa porque de verdad están deliciosos. Vamos al lío. Y como siempre comienzo mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y anotarlos o también los tienes en la descripción. Y comenzamos el pocito elaborando la base de galleta, que no es más que una pasta de té de mantequilla, para lo cual vamos a mezclar 200 gramos de harina con una pizca de levadura química tipo royal y una pizca de sal. Lo tamizamos y le añadimos 50 gramos de azúcar y 100 gramos de mantequilla sin sal. Debe estar a temperatura ambiente. Lo mezclamos todo muy lento con la pala hasta que obtengamos una textura arenosa. Esta técnica francesa se llama sablash. Y por último añadimos un huevo batido y mezclamos solo lo justo para integrar, muy lento y muy poquito. Ya está lista la masa. Ahora la ponemos sobre un papel de hornear, la tapamos con otro y vamos a laminarla buscando un grosor de unos 2 o 3 milímetros. Primero le doy unos golpecitos para que se acomode el rodillo y luego voy laminando. Ya la tengo lista y ahora resérvala una hora en frío, importante. Una horita después le sacamos el primer papel y le damos la vuelta al papel. Ahí va, para que no se me quede pegada. Le damos la vuelta a la masa y destapamos también por el otro lado. Hemos despegado los papeles porque así cuando cortemos la galleta no se nos va a quedar atascada y va a ser mucho más fácil que mantenga la forma. Bueno, ahora vamos a cortar círculos de unos 5 centímetros de diámetro. Esta va a ser la base de nuestros pocitos y los colocamos en bandeja de horno con papel de hornear. Vamos cortando y colocando en la bandeja hasta que terminemos con toda la masa. Una vez las tengas todas cortadas, llévatela al congelador durante 30 minutos. Vamos a hornearlas así, congeladas, muy frías, a 180 grados durante unos 15 minutos o hasta que estén doradas y deja que se enfríen. Mientras vamos a hacer la siguiente elaboración, que es un arillo hecho con bizcocho de claras. Para lo cual vamos a empezar a batir 180 gramos de clara de huevo y cuando empiece a espumar le vamos a añadir 180 gramos de azúcar, así. Vamos a hacer un buen merengue que quede bastante denso, ahí lo tienes. Cuando ya forme picos puedes retirarlo. Y ahora le añadimos unas gotas de vainilla y le tamizamos encima 90 gramos de harina de todo uso. Y ahora integra la mezcla con movimientos suaves y envolventes, intentando no perder el aire que hemos conseguido al batir las claras. Yo voy a utilizar una boquilla lisa y aplastada, esa que se usa para hacer enrejados en tartas. Y voy a engrasar muy bien con aceite de girasol una bandeja de horno. Pon bastante aceite para que no se queden pegadas al hornearse. Y haz tiras de unos 15 centímetros. Si no tienes esta boquilla no pasa nada. Utiliza una boquilla lisa y luego con una espátula aplasta la mezcla hasta conseguir una tira. Ahí va. Y la vamos a hornear con el horno precalentado muy fuerte a 230 grados durante unos 5 o 6 minutos, hasta que empiecen a dorarse. Este es el punto. Ahora despégalas rápidamente antes de que se enfríen, muy importante. Por eso la hemos aceitado bien, para que no se quede pegada. Y vamos a formar el aro. El aro se forma tomando un cilindro. Yo voy a usar un rodillo que tiene 4 centímetros de diámetro y le doy la forma al arillo. Y cuando llegue al pliegue presiono un poco para que se quede pegado. Y ya tengo listo el arillo de mi pocito. Es súper importante que hagas esto cuando esté muy muy caliente porque si no se va a empezar a romper. Mira, hago otro. Ahí va. Presiono un poco en la unión y así con todos los pocitos. Y vamos a montarlos. Para ello, tomamos una cápsula de magdalenas, le ponemos la base de galletas y encima el arito. Y ya nos queda, pues, una sola elaboración, que es la crema Chibust. Que es una crema deliciosa que lleva típicamente el pocito de Jerez. Para ello, vamos a dejar hidratando en agua fría 4 gramos de gelatina. Mientras, pon a calentar 250 mililitros de leche, pero reserva un poquito. El resto, ponlo a calentar. Y mientras, vamos a batir 4 yemas con 50 gramos de azúcar, 12 gramos de harina y 12 gramos de maicena. El chorrito de leche que hemos reservado. Y unas gotas de esencia de vainilla. Mézclalo todo mientras que se calienta el resto de la leche. Ahora mismo lo que estamos haciendo, si te das cuenta, es una crema pastelera. Que es una de las dos elaboraciones que lleva la crema Chibust. Cuando la leche esté hirviendo, añádesela a chorro sobre tu mezcla y devuélvelo todo al fuego. Y sin parar de remover y con el fuego a media temperatura, ve dejando que caliente hasta que espese. Una vez que haya espesado, listo. Lo puedes retirar del fuego y ya fuera del fuego le añadimos la gelatina escurrida que se va a fundir con la crema caliente. Y esto hará que sea luego nuestra crema Chibust más firme y podamos manguearla. Mezclamos bien. Y la voy a verter en un plato llano para que se enfríe antes. Y filmando la piel, la dejaremos reposar hasta que esté bien fría. Y la otra elaboración que necesitamos para hacer la crema Chibust es un merengue italiano. Para lo cual vamos a mezclar 50 ml de agua con 125 gramos de azúcar y haremos un almíbar. Ponlo a calentar y por otro lado tomamos 4 claras de huevo a temperatura ambiente con una pizca de sal. Y comenzamos a batirlas muy lentamente mientras que el almíbar alcanza 121 grados. Una vez haya alcanzado los 121 grados, lo vamos a verter a hilo de forma lenta sobre las claras. Mientras que seguimos batiendo. Y ya continuaremos batiendo hasta hacer un merengue bien firme. Listo. Perfecto. Y el paso siguiente es añadir un par de cucharadas del merengue sobre el bowl en el que teníamos la crema pastelera. Lo mezclamos bien con varilla de forma enérgica. Aquí da igual que pierda el aire. Porque ahora, una vez que tengamos esta mezcla hecha, vamos a hacer lo contrario. Vamos a añadir el bowl de la crema en el bowl donde tenemos el resto del merengue. Ahí va. Y ahora sí, con movimientos suaves y envolventes para no perder aire, vamos a integrar toda nuestra crema Chibust que ya tenemos lista. Y para rellenar nuestros pocitos vamos a usar una boquilla de estrella y una manga pastelera. Vamos a rellenarla con nuestra crema Chibust. Y deja que repose durante 30 minutos tranquilamente. Una vez que haya reposado, la crema Chibust va a tomar cuerpo por la gelatina. Y ahora sí, la mangueamos dentro del pocito. Y mira que bonita nos queda. Le añadimos un poquito de canela en polvo. Y ya tienes listos tus pocitos de Jerez. De verdad, no te imaginas lo rico que está este postre. El sabor de la crema Chibust es espectacular. Y luego mezclado con el arito de bizcocho, la canela en polvo y la pasta de té, es una auténtica delicia. Bueno, espero que te animes a prepararlo. Y ya sabes, si quieres que sigas subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, suscríbete a mi canal. ¡Gracias!